...los exteriores de la casa de la familia Fujimori. ...de controlar su enfermedad. Y se optó por un tratamiento inmunológico, que es un tratamiento endovenoso, tanto para poder combatir lo de la boca como por lo del pulmón. El tratamiento inmunológico es muy bueno, pero también tiene sus efectos secundarios. Y producto de esos efectos secundarios, pues él presentó problemas respiratorios hace dos días. Además, comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori, falleció. Falleció aproximadamente a las seis de la tarde, minuto más, minuto menos, pero alrededor de las seis de la tarde. ¿Qué es el tratamiento que apenó a ese quimioterapia? Es un equivalente a quimioterapia. La caída, una caída siempre te va a afectar, una fractura de cadera siempre te va a afectar. Pero en medio de un tratamiento oncológico, tuvimos que suspender un par de días para operarle la cadera, ponerle prótesis en la cadera, y eso en una persona de 85 años no es poca cosa. Así que sí, de alguna manera, no digo que esa sea la causa, pero sí afectó su tratamiento. Por un tiempo... Buenas noches, estamos en vivo para Panamericana. ¿Cómo era el semblante? ¿Cómo se sentía? El presidente, el ingeniero Fujimori es una persona que hasta el final ha sido consciente de su enfermedad y la ha luchado hasta el último. Su semblante es de una persona fuerte, como ya lo conocen, luchadora, consciente de su entorno. No es que no sabía lo que estaba pasando. Sabía perfectamente lo que estaba pasando, sabía hacia dónde estaba yendo y sabía cuáles eran sus posibilidades. Y su semblante era de una persona que afrontaba la realidad y tomaba decisiones, porque él ha tomado sus decisiones de cómo manejar su vida. ¿Cuánto tiempo estuvo con esta relación? De una manera muy personal y de una manera muy íntima, como ustedes saben. ¿La decisión de él de tener este tipo de tratamiento en su tiempo de día? Es correcto, se respetó su decisión, pero basado obviamente en una junta médica. ¿Y prefirió que no se le derive a una clínica esta última vez que ha tenido este recaído? Él prefirió, como bien ha dicho, y sabiendo en las condiciones que estaba, pasar sus días, momentos, el tiempo final que le quedaba, acompañado de su familia, de los seres que más lo querían. ¿Cómo tiene que ser? Pero estamos en vivo para el Ciccosa. ¿Ha estado con... Creo que el doctor Aguinaga le puede completar el sartor. José Carlos Gutiérrez. El presidente Fujimori nunca ha perdido el ánimo. Siempre ha estado muy comunicativo, hasta el día de ayer. Muy comunicativo, siempre con los deseos de salir adelante. Consciente de su enfermedad. Y quiero señalarles que el día de hoy ha estado con muchísima paz, con muchísima tranquilidad, rodeado de la familia. Ha fallecido, rodeado de sus hijos, rodeado de sus nietos, rodeado del personal que ha trabajado con él años, el personal también de seguridad del estado que han estado con él y que le tienen muchísimo cariño. Él se ha ido en paz y deseando siempre lo mejor para el país. La familia va a comunicar dónde va a hacer, a realizarse todo lo que es el proceso del funeral. Nosotros, la familia lo va a anunciar, nosotros hemos anunciado todo el desarrollo, justamente agradeciéndole al doctor Gutiérrez y su equipo por este manejo que fatalmente ha terminado el día de hoy, pero que lo encontró Alberto Fujimori luchando como siempre, siempre preguntando qué posibilidades, y sobre todo en el cariño, en el calor del hogar, en el calor de sus hijos, de sus nietas y del personal que trabajamos con él. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese tratamiento? ¿Cuánto tiempo estuvo en ese tratamiento? El doctor ya lo explicó. ¿En tiempo? Sí, hace unos días él estuvo en una clínica, en la clínica Delgado, que es donde ha recibido todo su tratamiento. Entró estable, entró todo lo bien que puede estar un paciente de esa edad con la cadera fracturada y habiendo terminado su tratamiento. Y el motivo por el que entraba y salía era para recibir la última etapa de su tratamiento, que era un tratamiento ambulatorio. Y sí, por supuesto que salió en las mejores condiciones que se puede ir, pero la evolución del paciente la van marcando las horas y los días. Y de lo bien que se fue, o lo regularmente bien que se puede haber ido, pues tenemos a una persona que lamentablemente dos días después ha fallecido. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes si Keiko Fujimori va a salir? Doctor Aguinada, ¿sabes si Keiko va a salir? Bien, Marisol, esas fueron las declaraciones del doctor Aguinada y además un especialista de cabeza y cuello que estuvo llevando el tratamiento de Alberto Fujimori en los últimos meses, ¿no? Se complicó esta situación que tenía el cáncer de lengua que pasó al pulmón y la caída también habría sido uno de los últimos episodios, ¿no? Que hizo que se complicara la situación del expresidente hasta que falleció. En todo momento señalaron que el semblante del ex jefe de Estado era bueno, ¿no? Que él decidió continuar con el tratamiento a pesar de todo, pero finalmente falleció, ¿no? En las declaraciones que han dado, nosotros resguardamos todavía en el lugar esperando que la familia tal vez en algún momento salga. Como ha mencionado, ellos son los encargados de avisar el protocolo que se va a seguir, ¿dónde sería el velorio? ¿dónde sería el entierro? Y si por supuesto las personas van a poder participar en la despedida del ex jefe de Estado.